SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. La siguiente pregunta está formulada por la señora, si nos callamos, por la señora de Miguel Pérez. Su señoría tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. Doy por fórmula a la pregunta. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora de Miguel. Señora presidenta, su turno. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, presidenta. Mire, señora de Miguel, todos aquellos proyectos mineros, industriales, agrarios, energéticos, turísticos que sean buenos para Extremadura, que cumplan la legalidad –repito– que cumplan la legalidad y que no dañen el medioambiente van a ser bien recibidos por este Gobierno. Nosotros queremos una Extremadura próspera y con futuro. Y mi obligación como presidenta es permitir que esta región acoja proyectos que sean viables y, sobre todo, que sirvan a los intereses de todos los extremeños, pero sin señalamientos y sin ningún prejuicio. Libertad y Estado de Derecho, señora de Miguel. Yo sé que a usted esto le gusta más bien poco, pero es que el progreso no puede ser arbitrario ni estar sujeto a cancelaciones ideológicas. Yo le voy a pedir que deje trabajar a los profesionales de esto, que deje trabajar a los funcionarios públicos que examinan los proyectos con profesionalidad. ¿O qué es lo que insinúa, señora de Miguel? Mire, este Gobierno toma decisiones fundamentadas en criterios técnicos y, desde luego, su ceguera ideológica siempre conduce al mismo destino, falta de oportunidades y hostigamiento de la libertad. Aplausos. Gracias, presidenta. Señora de Miguel. Señora Guardiola, usted no se cansa de hablar del Gobierno del cambio, pero hemos visto en este año pocos cambios. Y donde sí que no ha habido ningún cambio es precisamente en las políticas mineras. Usted dice que este es un Gobierno zaguán, donde había que llegar al encuentro con la ciudadanía. Pues yo le pido que escuche más a la ciudadanía, porque hasta ahora están ocurriendo cosas en su Gobierno que nunca antes se habían visto. Los proyectos mineros, señora Guardiola, por mucho que le pese, son proyectos de alto impacto en el territorio, en nuestras aguas, en nuestra tierra, en nuestro aire, en nuestra flora, en nuestra fauna y también en las gentes que tienen que convivir con estas instalaciones. ¿Qué nos encontramos, señora Guardiola? Pues que ustedes, constantemente, desde que han llegado a este Gobierno, se ponen del lado de los intereses particulares de las empresas mineras, la mayoría, ya les digo, multinacionales extranjeras que tributan muy lejos de aquí, en vez de ponerse del lado de la ciudadanía. Se han puesto del lado de estas multinacionales, que se esconde detrás del fondo buitre más grande del mundo, en el caso de la mina La Parrilla, una empresa que deja a deber 5 millones de euros a los empresarios extremeños. ¿Y qué hacen ustedes? Pues ustedes, cuando estos empresarios piden información, se la dan velada. Cuando esta diputada pide la información de la solvencia económica que esta empresa está supuestamente mostrando a la Administración para seguir explotando la mina, mientras, por otro lado, en los juzgados está diciendo que no tiene dinero para pagar 5 millones de euros a los empresarios extremeños, ustedes me dan esto. Esta es la transparencia del Gobierno de la señora Guardiola. Esta es la libertad del Gobierno de la señora Guardiola. Señora Guardiola, deje trabajar a la oposición y no esconda información que es importante para hacer nuestro trabajo. Ustedes se ponen siempre del lado de las empresas extranjeras, de estas multinacionales extractivistas, porque, si no, ¿cómo se puede entender lo que ha sucedido en Cáceres? La semana pasada conocemos que, gracias precisamente al trabajo de mis compañeros de Unidas Podemos Cáceres, que existe un informe técnico, un informe decisivo, un informe importante y contundente, que dice que la mina de Cáceres es inviable, señora Guardiola, inviable. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué hace su compañero, el alcalde de Cáceres, el señor Rafael Mateos? Pues solicita otro informe, menos contundente, menos exhaustivo, que pueda remitir a la Junta de Extremadura para que haya una concesión directa del proyecto. Un informe que, precisamente, no está firmado por los funcionarios del Ayuntamiento, que está firmado, precisamente, por cargos de confianza. ¿A ustedes esto no les huele un poco mal, señorías? Porque a nosotras y a la ciudadanía cacereña esto nos apesta. No es que nos huela mal, es que nos apesta. ¿Qué va a hacer usted, señora Guardiola? ¿Va a seguir mirando hacia otro lado? ¿Ha dicho usted que va a aprobar todos los proyectos que cumplan la ley? Pues le recuerdo que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que no se puede permitir, que son ilegales todas aquellas acciones extractivas en el Valle de Valdeflores. Y ustedes están trabajando a favor de los intereses particulares de una empresa en contra de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. ¿Dónde está ahí el respeto a la legalidad, señora Guardiola? Yo le auguro, señora Guardiola, y mucho me temo, que la mina de Cáceres será su Valdecañas, si permite, finalmente, que se ponga en marcha este proyecto ilegal. Solamente, señora Guardiola, ¿por qué su ciudad no debería venderla tan barato a especuladores extractivistas? Porque no creo que nadie en Cáceres se lo vaya a perdonar. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel. Señora presidenta. Muchas gracias, presidenta. Mire, señora De Miguel, es preocupante ese tono apocalíptico en el que usted se ha instalado. Y flaco a favor le hacen a Extremadura generando una alarma social totalmente injustificada, como lo que usted está haciendo en Cáceres. Me preocupa que viva constantemente en ese estado de indignación, pero lo que es peor es que usted transmite esa intranquilidad, esa inquietud a todos los extremeños. Yo le pido respeto para todos aquellos a los que usted ataca con mala fe, porque es bochornoso ver cómo están difamando al ayuntamiento de Cáceres, al equipo de Gobierno actual y al equipo de Gobierno anterior. Están acusando de ocultar información cuando el alcalde actual de Cáceres, Rafael Mateos, lo único que ha hecho es ser transparente y poner a disposición de todos los cacereños el expediente de la mina. Mire, señora De Miguel, los proyectos mineros y las prospecciones que se han presentado en Extremadura están siendo estudiadas como corresponde y están siguiendo los procedimientos que tienen que seguir. Y para que una mina se instale o no en una zona tienen que cumplirse varias cuestiones. La primera, y usted la ha dicho, es cumplir la legalidad y dar la autorización correspondiente. La segunda es que la empresa siga interesada después de hacer la prospección. Y la tercera es que el ayuntamiento lo autorice. Esos documentos que usted enseña cumplen la legalidad y lo que ocultan son datos privados de la empresa, señora De Miguel. Insisto, nosotros cumplimos la legalidad. Usted viene aquí a generar incertidumbre, a generar desasosiego y nosotros vamos a seguir cumpliendo escrupulosamente todos los procedimientos establecidos. Y vamos a decidir lo que sea mejor para el interés de esta tierra y de todos los extremeños. Desde el inicio de nuestro mandato nosotros trabajamos para conseguir ese tan necesario equilibrio entre la conservación y el desarrollo, porque no es tan reñido, señora De Miguel, por mucho que usted se empeñe. Cuidar y proteger el entorno natural es perfectamente compatible con el desarrollo económico y social de Extremadura, perfectamente compatible. Señora De Miguel, no cuente conmigo para su caza de brujas. Lógicamente, yo no voy a señalar ni a perseguir ni a inversores ni a empresas. Es más, cuantos más vengan a Extremadura, muchísimo mejor para todos. Usted siga con su ruido, siga generando esa alarma social, que nosotros vamos a seguir trabajando desde el rigor, desde la seriedad, para dar y generar oportunidades a los extremeños incertidumbres. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. La siguiente y última pregunta.